Hola MVPs, bienvenidos de nuevo al análisis de equipos históricos. Durante el vídeo de hoy vamos a analizar al Arsenal de Adsen Wenger de la temporada 2003-2004, el cual consiguió ganar la Premier League sin perder un solo partido en toda la temporada. ¡Vamos a ello! Para analizar al conjunto inglés nos vamos a focalizar en la fase ofensiva, ya que por aquel entonces en Inglaterra era uno de los pocos conjuntos que comenzaba a hacer uso de un estilo de juego más asociativo. Además, el técnico francés introdujo ciertas modificaciones tanto comportamentales como estructurales dentro del engranaje ofensivo de su equipo, poco vistas hasta entonces y que fueron determinantes para conseguir hacer historia. La primera de ellas fue la fluctuación de la estructura en fase ofensiva. Tal y como veremos más adelante y delante del rigor táctico por aquel entonces de estructuras fijas indiferentemente del momento del juego en el cual se encontraba ubicado el balón, el técnico francés jugó con la organización dinámica de su equipo utilizando diferentes estructuras en función del momento del juego. La segunda característica fue la implementación de un estilo de juego asociativo donde primaba la búsqueda de superioridades numéricas en zona de intervención con el objetivo de desestabilizar defensivamente al equipo rival para generar desequilibrios que posteriormente eran aprovechados. Haciendo referencia al posicionamiento ofensivo que utilizaba el equipo londiense por aquel entonces, la estructura base en fase ofensiva era la de portero, una línea de cuatro defensores, dos contenciones, dos extremos que como veremos más a continuación tenían tendencia a ocupar carril central y un doble punta. Fue a partir de dicho posicionamiento donde el conjunto inglés iba modificando la estructura ofensiva de su equipo en función del momento del juego pero siempre manteniendo dos conceptos claves dentro del modelo del juego. La amplitud, la cual era garantizada por los laterales o los extremos en función del momento del juego y la profundidad, la cual siempre la mantenía uno de los dos delanteros. Referente a los principios generales en fase ofensiva vamos a dividirlos en tres comportamientos muy definidos en los diferentes momentos de los juegos. Zona de inicio del juego donde incluimos el momento de ataque estático y dinámico, zona de construcción haciendo referencia al momento de progresión y al momento de ataque tres cuartos y por último la zona de finalización. El primer principio del juego y que ocurría en el momento de inicio era el de movilizar el balón hasta poder contactar con uno de los dos contenciones y así poder superar la primera línea de presión del equipo rival. Para ello el conjunto inglés se estructuraba con portero, línea de dos, una línea de tres jugadores con el contención y los dos laterales, una siguiente línea de tres jugadores con los dos extremos en máxima amplitud también y el otro contención y un doble punta donde a través de movilizar el balón y el comportamiento de los jugadores en zona de intervención en especial de vieira el cual bajaba a garantizar el juego ofensivo de su equipo siempre ubicándose en diagonal y a espaldas de la primera línea de presión conseguían contactar con él y enlazar con el siguiente momento del juego. Asimismo era clave el posicionamiento tanto de los jugadores ubicados en zona intermedia como en zona alejada el cual tenían la consigna de garantizar la amplitud y la profundidad con el objetivo de generar espacios inter e intralineales en el engranaje defensivo del equipo rival. Una vez que el conjunto inglés conseguía superar esta primera línea de presión del equipo rival y conseguía adentrarse en el momento de construcción, el conjunto de Zedwenger realizaba una serie de modificaciones organizacionales en fase ofensiva que conseguirían ayudar a la consecución del principio del juego en dicho momento. Para ello la organización estructural del Arsenal en aquel momento del juego era la de portero, una línea de dos defensores, un doble contención, los extremos buscaban interiorizar su posición hacia carril central, los laterales se ubicaban en una demarcación más de extremo en máxima amplitud y uno de los dos puntas retrasaba su posición preferiblemente Dennis Bergkamp y Titi Henry era el encargado de garantizar la profundidad. El objetivo que tenía el Arsenal de acumular tanta gente en carril central era por un lado buscar superioridades numéricas que en algunas ocasiones fue incluso de 5 contra 2 y por otro lado movilizar el balón a una alta velocidad gracias a la calidad cualitativa de jugadores como Bergkamp, Pires, Vieira o Ljungberg buscando desestabilizar tácticamente el engranaje defensivo del equipo rival para posteriormente poder aprovecharlo en el momento de finalización. Para poder conseguir el principio del juego mencionado anteriormente el comportamiento de los jugadores ubicados en zona de intervención era el de ofrecer apoyos a diferentes alturas siempre buscando la espalda de su par directo. Respecto a los jugadores ubicados en zona intermedia en especial ambos laterales tenían la obligación de garantizar la máxima amplitud ofensiva de su equipo con el objetivo de generar distancias intralineales dentro del engranaje defensivo del equipo rival y además de estar atentos a posibles cambios de orientación para activar segundas vías de ataque si el principio en este momento de juego y en el momento de finalización no se podía realizar con éxito. Referente a los jugadores ubicados en las zonas más lejanas con respecto al balón por un lado tenemos a los dos centrales los cuales serán los encargados de mantener el equilibrio defensivo de su equipo y de ofrecer estos apoyos de seguridad y por otro lado tenemos a los dos delanteros los cuales Bergkamp era el encargado de bajar y generar esta superioridad numérica en la zona de intervención y por otro lado tenemos a Titi Henry el cual era el encargado de garantizar la profundidad ofensiva de su equipo. El último principio del juego el cual aparecía en el momento de finalización era el de filtrar balones en profundidad al interior del área delante de desequilibrios defensivos por parte del equipo rival. Para ello los jugadores ubicados en esta zona de intervención eran los encargados de filtrar estos pases en progresión al interior del área siempre buscando estos desequilibrios defensivos que se producían gracias a los comportamientos de los jugadores ubicados en zonas intermedia. Por último los jugadores ubicados en estas zonas más lejanas con respecto al balón eran los encargados de mantener el equilibrio defensivo de su equipo y de ofrecer apoyos de seguridad delante situaciones de presión intensa por parte del equipo rival para garantizar esta continuidad en fase ofensiva por parte del conjunto inglés. Asimismo otro comportamiento ofensivo que sólo ocurría cuando el Arsenal no conseguía generar estos desequilibrios defensivos en el momento de finalización que previamente hemos explicado era la búsqueda de lanzar balones a carril lateral a sus dos laterales los cuales serán los encargados de filtrar balones al interior del área los cuales serán aprovechados por uno de sus dos delanteros o incluso con internadas desde segunda línea y preferiblemente de Patrick Vieira. Referente al elemento más determinante dentro del colectivo era Patrick Vieira el centrocampista francés era determinante en los diferentes momentos del juego ya fuese en este momento inicio del juego agarrando esa responsabilidad para ser la primera línea de pase y poder enlazar con los siguientes momentos del juego e incluso en este momento de finalización aprovechando esos desequilibrios defensivos dentro del engranaje defensivo del equipo rival mediante incorporaciones desde segunda línea y consiguiendo marcar goles tan trascendentes como el que podéis ver en las imágenes contra el Chelsea en Stamford Bridge. Y hasta aquí nuestra tercera entrega de análisis de equipos históricos recuerda si te ha gustado el vídeo dale al like si quieres que analicemos algún equipo en especial déjanoslo en nuestro apartado de comentarios y no olvides en suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido nos vemos